Unos empistolados que viajaban a bordo de una motocicleta asesinaron a balazos a un joven del municipio de Ciccio. Posteriormente huyeron con rumbo desconocido e informaron contactos policiales los cuales agregaron que el móvil del atentado es ignorado y ya lo investiga la Procuraduría General de Justicia. El hecho violento sucedió en la carretera que conduce de la ranchería de los Ciruelos hacia la región de Tigicheo y en dicho lugar el aroxiso fue identificado como Giovanni R. de 20 años de edad a quien se le apreciaron varias lesiones de proyectil de arma de fuego. Unas personas que vieron a la víctima avisaron a la policía municipal la cual se presentó en el sitio y lo acordonó para evitar la contaminación de indicios pues sobre el suelo había casquillos percutidos. Al enterarse de la situación los elementos de la unidad especializada en escena del crimen y agentes de la unidad de homicidios acudieron hasta la referida área e iniciaron las respectivas averiguaciones. Después el cadáver fue trasladado a la morgue ubicada en la ciudad de Morelia donde el doctor legista le aplicó la necropsia de ley.